Como dijiste, yo era unos 35 milímetros y se sentía así, la fuerza, se podía observar la fuerza que había tenido el viento, seguramente con características de tornado, desconozco la velocidad que tenía el viento, porque después en el camino a casa, vos sabés que yo vivo, Tito vive en la zona noreste, y yo vivo precisamente en la otra punta, suroeste, así que esto me dio la posibilidad de recorrer gran parte de la localidad, porque además para ver y para observar lo iba haciendo en zigzag, y hubo zonas donde el viento ha corrido mucho más fuerte que en otras, pero en todas en general por lo menos algún árbol caído se podía observar. De hecho en el hospital cajeron dos grandes pinos, estaban bomberos voluntarios trabajando, hoy tempranito Héctor de Lutier, que es el responsable de prensa de bomberos voluntarios, nos envió un parque donde cuatro dotaciones estuvieron trabajando, cuando yo después de hacer una recorrida por varios puntos de la localidad, terminé acostándome como a las cuatro y media de la mañana, y se escuchaban las motosierras de los bomberos trabajando, tratando de liberar calles, de sacar árboles que habían caído sobre el tendido eléctrico, o sea, cuatro y media de la mañana todavía se escuchaban el ruido de las motosierras. Así que bueno, pero gracias a Dios no ocurrieron daños materiales en viviendas, solamente hubo voladura de un techo en un galpón, en una zona que está, que es en la zona periurbana, o sea, que tampoco afectó ninguna vivienda, las chapas volaron, era un viejo galpón que había, y que gran parte de las chapas superiores fueron voladas, ¿no? Es un galpón todo completamente de chapa, y después no, después árboles esencialmente, muchas ramas, troncos, que se podían ver en las calles, en diferentes calles de nuestra localidad.